La gente de Showtime Si se escuchan Buya, acá es de la tele Bueno, yo les traigo este muñeco Esto es como el Ball Slanger ¿Ya vieron? Él lo dijo Y miren Aquí está Bueno, y este mueve los dedos Listo, cerramos su casco Todo Bueno, y aquí tenemos una nueva colección Que es basada en Funko Pops Lo pedí por Marcado Libre ¡Ah! Pops Aquí dice No Fopop No Fopop de Posting Reader Bozlanger Este Neufopop Que pertenece A A mí Hemipop Popers No, dos pesos Y ok, vamos a abrirlo Ok, espérenme Lo voy a dejar en Bozlanger Y comence Comenzamos No da mucho la envoltura Listo, ya N ASSOactively Y también Dos pesos Y realizas Casi Ojo Y Todo Mon No Y le Tite Espér Mis 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 Nos Mis Ok, aquí tenemos a nuestro NeoFopop, a ver si lo alcanzan a ver, sí, es una cosa rara que una envoltura se ve los ojos rojos y pues aquí igual viene con su voz Langer, como ven, lo podemos mover, esto, tiene su lucecita igual que el mío, le voy a mover cada abrazo, esto, y no es mi primer NeoFopop, este es NeoFopop de Star Wars, este es el segundo, y este es el primer NeoFopop, como ven, viene con una pistolita para apuntarte, oh sí, te voy a matar, viene como un tipo, acá como un tipo dibujo, ahí lo voy a hacer más, ya logran ver esa cosita roja que tiene acá en el hombro, un dibujo en el brazo, no, voy a borrar, es como un cohete para que vaya, y bueno, espero que os haya gustado el video, dulce y dale like, si quieren más unboxings, invocin, de NeoFopop, NeoFopops, NeoFopops, eee, 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 e poi suave? los Asi, yo, asi yo, asi yo, como y ya mi? No. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. ¿Cuánta, vos ves uno? Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. ¡Mamá!